Nos vamos directamente a Caracas, allí nos espera nuestro corresponsal para América Latina, Eduardo Méndez. Eduardo, últimas informaciones sobre el ambiente electoral cuando son las 3 de la tarde, 33 minutos allí en Caracas. Hola Alexandra, bueno, estamos a menos de 3 horas para el cierre de los colegios. Yo ahora salgo de aquí donde estoy en la Central de Transparencia Venezuela para dirigirme al Comité Nacional Electoral para ver desde ahí el cierre de los colegios y esperar los resultados. Te cuento que entre tanto siguen leves denuncias, las últimas que tenemos llegan de Carabobo y se referían a que el chavismo instaló puntos rojos, puntos rojos, centros rojos de información justo al costado de los colegios. Eso significa que votantes reciben ahí todavía un último empuje de propaganda chavista y madurista antes de entregar su voto. Eso también lo pude observar acá a unas cuantas cuadras de este centro. Ahora, como te digo, la situación de momento transcurre la jornada con calma. Ya votaron los candidatos más importantes, estamos a la espera, como estaba comentando, de un posible voto de Leopoldo. Y esto es como está transcurriendo esta jornada donde Venezuela decide si sigue en la misma línea que hasta ahora o si vota por una oposición para la Asamblea Nacional. Alexandra. Eduardo, transparencia. Muchos temen que pueda haber fraude electoral. ¿Cómo el gobierno venezolano puede garantizar que estas votaciones sean transparentes? Bueno, el gobierno venezolano es justamente quien podría garantizar la transparencia en estas elecciones. Tenemos lo que estábamos contando a lo largo de la jornada de hoy, tenemos observadores de UNASUR, tenemos observadores del gobierno o testigos del gobierno en las mesas electorales, tenemos a testigos de la oposición también, pero digamos el jefe de la mesa es quien decide finalmente si realmente pueden acceder o cuánto pueden acceder a los datos y a los votos que se registraron en esas mesas. Entonces, naturalmente es el gobierno de Venezuela quien podría garantizar una transparencia absoluta. Ya te digo, lo que se registró en realidad fue bastantes mesas que no funcionaban, pero algo que se fue solventando a lo largo de la jornada. Y todos los observadores dirán al final de la jornada, y lo sabremos en menos de tres horas, si han podido ejercer ese derecho a monitoreo de la votación este domingo aquí. Eduardo, ¿a qué escenarios políticos se enfrenta Venezuela? Por un lado, si gana la oposición, por el otro, si sale reforzado el chavismo. Bueno, primero parto de la base que todas las encuestas que tuvimos a lo largo de las últimas semanas indican que ganaría la oposición esta Asamblea Nacional. Escenarios políticos, en realidad, son claros. Maduro se enfrentaría a una Asamblea Nacional que por primera vez haría una oposición seria en el país, pero seguiría con la presidencia y seguiría trabajando como presidente electo de Venezuela. Eso sí, monitoreado por una Asamblea que también podría ejercer, eso en función de cuánto gane o por cuánto gane la oposición, presión sobre Nicolás Maduro. El escenario, sin embargo, si gana el oficialismo, seguimos en un país que tiene serios problemas. O sea, estar acá un par de días ya te demuestra que el abastecimiento es catastrófico y que tras 15 años de chavismo y esta reciente vertiente que es el madurismo, Venezuela tiene serios retos que poco tienen que ver, a mi criterio, con injerencia extranjera y simplemente sí son caseros y donde el chavismo y el madurismo en los últimos años no ha sabido reaccionar. Eso es lo que está pasando acá y hoy votan venezolanos que están, eso es lo que percibí al menos en estos días, bastante cansados, incluso muchos chavistas, ex-chavistas cansados con este madurismo de los últimos años para mejorar la situación en el país. Los abrimos a medianoche de acá, en dos horas y media, menos de dos horas y media, tenemos el cierre de los colegios aquí. Alexandra. Gracias, Eduardo Méndez. Tú sigue allí pendiente de estos comisiones parlamentarios. Ojalá reine la paz. Pendiente, gracias a vos.